Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo Y con una voz horrenda, o sea, no me lo... Hay que ver, pica la espalda Vale, ya está Con una voz malísima No sé, estoy medio constipado, pero no sé El caso, que hoy os traigo un vídeo bastante, bastante diferente Ya que... Sí, bueno, lo hice en algún vídeo el año pasado Pero que yo sepa, no sé, no he hecho esto muy a menudo, ¿vale? Vamos a jugar al juego online de Panini, ¿vale? El juego online de Adrenaline El juego online de las cartas que estamos aquí todos los días con ellas Pero nos vamos a ir a otro punto de ellas Vamos a ir al punto online, al punto de los códigos Y vamos a hacer varias cosas No sé si todos lo sabréis, pero este año han lanzado una nueva campaña Y es que han sacado un nuevo juego O un nuevo apartado dentro del juego de Adrenaline Que es Adrenaline Evolution, ¿vale? Es como otro estilo diferente de juego Con las cartas Adrenaline Que yo lo he estado probando y me ha parecido una locura Y me parece que tiene muy, muy buena pinta Así que lo he probado un poco No tengo realmente ni idea Os puedo enseñar un poco lo que creo que he aprendido Y también, antes, vamos a hacer un pequeño opening Un pequeño pack opening Con los toques que tengo Así que yo creo que puede estar bien Y si os gusta este tipo de vídeos Lo que tenéis que hacer Y lo que ya sabéis que tenéis que hacer Es seguirme en Youtube Hoy estoy horrendo, ya os lo he dicho Seguidme en Youtube, seguidme en Instagram, en Twitter Y pues como siempre os digo Si os apetece podéis dejar un like Yo creo que va a estar bastante bien el vídeo Y incluso si llegamos a bastantes likes Podríamos hacerlo con alguno de vosotros Jugar partidos contra suscriptores Y demás, ¿vale? Así que ya sabéis Ponedme por los comentarios si queréis más vídeos de estos Vamos a ver qué tal se nos da Y vamos a ver si os mola o no ¿Vale? Así que venga No nos vamos a la mesa hoy Pero nos vamos al ordenador Y a ver qué sale Venga, vamos a ello Vale, bueno Pues aquí estamos con lo que sería la cuenta, ¿no? Mi cuenta Que como veis tengo Vosotros si lo veis Yo no, porque no llevo las gafas Ahí está, gafas FC Tengo 149.000 toques Y vamos a abrir unos sobres Antes de irnos al Evolution, ¿no? Bueno, venga Vamos a ver si nos sale algo interesante Sobre virtual, ¿vale? Y vamos a empezar flojito No nos vamos a pasar tampoco mucho Vamos a empezar con un sobre básico Venga, a ver qué sale ¡Ojo! Los ruidos en HD A ver Vale, vale Entendido Tenemos a Juanmi A Recio Vale, vale Entendido Y luego tenemos a Bacali A Nelson Semedo Que vale Con el ruido Y a Star Del Depor Bueno Ni tan mal A ver Muchas repetidas Antes debería enseñaros Cómo llevo mi álbum Virtual este Vamos a verlo A ver Vamos a ir a verlo Al archivador virtual Vale, ahí está A ver ¿Qué os puedo enseñar? Y tengo el 58% completo ¿Vale? Vamos a abrir unos cuantos sobres Y a ver si conseguimos llegar al 60% Al menos Y nos iremos a la Evolution Y os explico un poco Cómo va el juego Que me ha gustado mucho De verdad que me ha gustado mucho Bueno, vamos a abrir un sobre Tenemos los de 5000 toques Y los de 15.000 Uno de 15.000 A ver si nos sale alguna limitada tocha Voy a tener que quitarlo del sonido este Tenemos a Gameiro Ales Alegría Que te calles Bueno, ahora lo quito Y como especial Nos ha salido Sergio Rico Voy a quitar esto Y abrimos más sobres A ver Venga, vamos con otro sobre Ya lo hacemos más seguido ¿Vale? Sobre virtual Venga, vamos con los de 15.000 Ahí con todo el ansia A ver si Yo qué sé Nos sale Un balón de oro Javi García Roland Williams Denis Suárez Rosales Y Cuellar Venga Vamos con otro Vamos a abrir yo creo 5 5 sobres más ¿Vale? 5 sobrecitos A ver, a ver Nos sale Granel Masquerano Sisto Raúl Carlos Soler Y Superhéroes en este caso Del Betis Betiales Venga Vamos a abrir Otro Estos premium Cuestan 5 pavos Así que Mejor los compramos En la vida real Vamos más A ver A ver, a ver, a ver Savick Jair Lemos Johnny Jonathan Viera Y Marcos Llorente Bueno, pues recuperamos Incluso ganamos dinero Con este último sobre Vamos con otro A ver, a ver A ver qué sale por aquí Bueno Juanpi Que no la teníamos Las demás Pues como veis Las tenemos todas Prácticamente Y en Remor Que nos da 5000 puntitos Vamos con otro A ver, a ver Venga Vamos a ver si en este Nos sale un baloncito De oro Que tiene pinta que no Joaquín Muñain Laporte Dani García La Fuerza 4 Del Barça Y Sergi Enrich Ídolos Ya sabéis Que me podéis seguir En el juego online Que ahora os enseñaré Cómo vamos Y pues eso Que me podéis seguir Si queréis más openings También podemos hacer más Más relacionado con el juego online Yo creo que ahora es el momento De que le demos duro al juego online Y depende un poco de vosotros Que hagamos más ¿Vale? A ver Venga vamos 15.000 toques A ver Sergio Ramos Iniesta Beñat Muy bien Álvaro Ramírez Escudero Y encima nos dan 5000 monedas Por completar el logro este del día Del Ironman Vale, bien Y vamos a abrir Uno más Un sobrecito más Y nos vamos a echar un partido Del nuevo juego Este Evolution Que ya veréis Que está Muy muy bien Incluso vicia bastante Capa No la teníamos Andone por ahí Jesús Navas Super crack Muy bien Ideu Lofeu Super drag Bueno, os voy a enseñar Lo del juego online Eh, perdón Lo de Eh, para seguirme y tal Y os dejaré Hoy sí que sí Que el otro día os lo dije Y al final No hice nada Así que hoy sí que Os dejaré Eh, mi código Por si me queréis seguir Sección Youtubers ¿Vale? Ojito que vamos Terceros Fuimos mucho tiempo Segundos Pero debe ser que Los mundos de Nico Se puso ahí a tope Y Y nos adelantó Tenemos 700 31 fans Y 69 mil puntos Yo creo que Podemos subir Bastante más Y aquí Bueno, pues Con el código Que yo os deje Aquí donde pone Elige tu favorito Con un código Pues me podéis Seguir ¿Vale? Ahí está Mi favorito es Papadri Que también si queréis Pues le podéis seguir Estaría bien también ¿Vale? Y ya sí que sí Nos vamos a ir A la Evolution ¿Ok? Eh, nueva modalidad Nuevo modo de juego Yo voy a explicar Un poco por encima Lo que he entendido Jugando Como ya veis Soy nivel 19 Eh, vamos a ver En la clasificación Cómo voy Y os digo cuánto Bueno, cuánto Voy el 61 O sea que la gente Ya se ha viciado bastante He ganado tres partidas He empatado una Y no he perdido ninguna ¿Vale? Como veis no he jugado mucho Solo un poquito Para entenderlo Y aquí tenéis un videotutorial Que es bastante largo Pero yo creo que os puede ayudar Es un poco lioso Te tienes que hacer tu mazo Y tal En el tema este Te viene cómo se hace el mazo Pero básicamente Para que lo entendáis Perdona Eh, tenéis que tener un portero Que yo me he puesto black Que es el machetado Luego, eh, os dan algunas cartas Y antes Eso sí que es cierto Tenéis que poner aquí un entrenador Yo tengo aquí que se tiene Y por lo tanto Pues bueno Al final he puesto aquí que se tiene Esto es un poco, eh, lo que El coste de energía Rollo class royal Lo que nos costaría jugar Nuestro mazo Y ahora veréis por qué es eso Aquí tenemos como algunos Buffos o cosas así Que nos ayudan Durante la partida Y tenemos básicamente Jugadores defensivos Que son los que llevan Eh, aquí el escudito este Que veis ¿Vale? Y jugadores de ataque Que van con el redondito este Como por ejemplo ceballos Eh, los que tienen aquí Como la explosión esta blanca Pues significa que tienen Eh, por así decir Algunas habilidades especiales ¿Vale? Yo creo que esto Como mejor se ve jugando Así que vamos a buscar Una partida Espero que me dé de sí El internet Y podamos ver La partidita Venga Vamos a por ello Bueno Pues llaman en contra rival Bastante rápido Ahí vemos Chrome FC VS Sergio Pepsi Ahí está Haciéndole toda la promoción A Pepsi ¿Vale? Y vamos a ver Eh, cómo va Como veis Se parte Se inicia Esto lo vamos a dejar Tal cual ¿Vale? Cero cartas No cambiamos ninguna Se inicia de tal forma ¿Vale? Eh, igual que en el juego normal Tú empiezas Y al empezar El rival Recibe una carta adicional Como ya os digo En este primer turno Tenemos Aquí veis Uno de De vida O algo por el estilo Entonces no tenemos Muchas posibilidades De hacer nada Y tampoco No sé Tampoco No sé Venga Vamos a sacar a Luis Suárez Pero tampoco deberíamos Sacarlo ¿Vale? Y finalizamos turno Y le toca a nuestro rival Como veis Aquí a la izquierda Hay rondas Se juegan 10 rondas Y tu mazo Está aquí Si habéis jugado Al Hearthstone A lo mejor Pues Os quiere sonar Un poco O se parece En algo al Hearthstone Pero Bueno Es un juego Que la verdad Que me ha sorprendido Bastante Y me ha molado Un montonazo Eh Partidas Las partidas No suelen tener Muchos goles Y el objetivo Básico Es que Tú tienes que intentar Darle un golpe A su portero De más de En este caso 86 ¿Vale? Si le das un golpe De más de 86 Pues consigues Eh Meter un gol ¿Vale? Por ejemplo Aquí Staff técnico Vamos a usarla Porque nos da Más uno de energía Y eso quiere decir Que aquí tenemos Tres Y podemos sacar Esta carta Mega culés Que aparte Incorpora Un jugador En el campo Con 20 de ataque Y 50 de defensa O sea que se clona ¿Vale? Ahí lo vais a ver Se nos clona Eh Este temporalizador Que veis aquí Es que hasta la siguiente Partida O hasta la siguiente ronda No lo podemos usar Por lo tanto Vamos a finalizar El turno Bueno No Vamos a coger A Luis Suárez Que tiene 88 De ataque Y vamos a cargarnos A Sergio Busquets Que tiene bastante ataque Y nos puede quitar A nuestros jugadores Suárez se nos queda Con 4 Pero como veis Nos hemos reventado Un plumazo A su jugador Finalizamos turno Y le toca a él Decidme por los comentarios Si entendéis más o menos Cómo funciona el juego Espero que sí Y espero que os ayude A comprenderlo un poco De una forma muy básica ¿Vale? Porque yo no Ya veis que he aprendido Jugando básicamente Y yo creo que es como Se aprende a jugar Este tipo de juegos Vale Estoy esperando mi turno Me van a atacar Correcto Y me termina Por fulminar Mi carta Vamos a ver Ahora nos darán Alguna carta ¿Vale? No tenemos jugadores Para sacar Pero dar un jugador Propio 50 más de ataque ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer Es lo siguiente Vamos a coger Para que veáis Cómo funciona esto Y le damos 50 de ataque A esta ¿Vale? Entonces se nos pone Con 135 Superaríamos muy bien Al portero Pero nos tenemos Que quitar antes Estos dos defensores Tenemos tres Vale Pues vamos a finalizar Nuestro turno Como veis Están avanzando las rondas Bastante Bastante bien Aquí podéis ver La energía del contrincante Y nuestra propia energía Que ya la tenéis aquí También Vale Vamos a ello Vamos a ver Si podemos ganar Esta partida Estaría bastante guay Pero de momento Como veis Está bastante blindado Su jugador Y nosotros no estamos Teniendo suerte Porque no nos están saliendo Muchas cartas De jugadores Que podamos sacar Al campo Como veis Nos neutralizan El clon Que habíamos sacado Pero ahora Tenemos nosotros Yo creo La posibilidad De darle duro Ojo Que nos sale Messi ¿Vale? Muy bien Porque nos sale Messi Y Messi Tiene la habilidad De quitarle 30 Al portero rival Lo vamos a meter Al campo Y vamos a Vamos a quitarnos A A este Porque aunque veáis Que un titi Tiene bastante Pero tiene 24 ¿Vale? Tiene 24 solo de ataque Y este tiene 70 Lo quitamos de ahí ¿Vale? Y Ya Podemos hacer Poca cosa Así que finalizamos turno El como veis Solo tiene una carta Lo podéis ver aquí Ahora mismo Tiene una carta Y 4 de De vida O 4 de energía Veremos a ver Que hace Lo más lógico Sería intentar Quitar un poquito De vida A nuestros jugadores Que yo creo Que es lo que va a hacer Ahí está Nos quita 24 Y ahora mismo Tenemos la oportunidad De meterle un gol ¿Vale? Podríamos tener La oportunidad Que Veremos a ver Si lo Si Yo creo que vamos a poder Meterle un gol ¿Vale? Ahora veréis como Vamos a hacer una jugada doble Ronda quinta ¿Vale? Vamos a coger Y lo primero que vamos a hacer Va a ser Este tiene 55 de defensa Para asegurarme Podemos tirar A puerta Directamente Así que Le damos Y metemos Nuestro primer gol ¿Vale? Ahora recupera 30 Y tiene 86 Y aún tenemos Una jugada más Y le podemos Bajar bastante Bastante A su portero Su valor ¿Vale? De 86 Se lo vamos a bajar A 26 Y diréis ¿Por qué el jugador Que tiene delante No le defiende? Como veis No es un jugador defensivo Es un jugador de ataque Y no tiene El poder De Defender Por eso veis Esta carta De quitar escudo Si tenemos un defensa Y utilizamos esta carta Él Se le perderá El valor De defender ¿Vale? Así que Pues ya está Vamos a restablecer El ataque A Messi Por hacer algo más ¿Vale? Y finalizamos Nuestro turno De momento Muy bien De momento Estamos haciendo Una muy buena partida Yo creo que lo estoy Explicando Bastante bien Y creo que Os puede servir Bastante para Mejorar En el juego Y tal A ver que nos hacen Nos van a atacar Nos dejan en 25 La defensa Nuestro portero Esta vez protegido Lo cual Es un poco malo Y a partir De la ronda Quinta Que es la mitad Nos van a dar Bastantes cartas No nos las dan Porque nuestro rival Se ha ido Por lo tanto Hemos ganado La partida ¿Vale? No voy a hacer Mucho más Vamos a abrir Un par de sobres Para despedirnos No quiero Tampoco Agobiar En el sentido De que Bueno Con esto Ya yo creo Que habéis entendido Como va el juego Y si queréis Ver más vídeos Relacionados Con este juego O con el juego Normal De verdad Dejar muchos likes Que yo lo vea Y seguiremos haciendo Vídeos de este tipo Yo creo que Ha quedado guay Me ha gustado Me lo he pasado muy bien Y decirme De verdad Si os he conseguido Ayudar Vale Todo repetido Menos peñaranda Vamos a abrir Otro más De los de 15.000 Y Lo dejamos Por aquí ¿Vale? Bastante bien Vamos a ver Que nos sale Este sobre Todo repetido Nos sale Bueno Hemos recuperado Bastante Y hemos conseguido A marque el ídolo Venga Uno más Lo vamos a hacer De los básicos De los de 5.000 toques Ahí está Y vamos a ver Que nos sale Bueno Nos sale En un par Que no tenemos Y Con esto Y un bizcocho Yo creo Que está Bastante guay ¿Vale? Esto Ha sido Un pequeño repaso Al juego online Y ya sabéis Podemos hacer Infinidad de vídeos más Así que Nos vamos del ordenador Y vamos a despedir el vídeo Bueno chicos Me quito las gafas Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Yo la verdad Que me lo he pasado de lujo Ha estado Bastante guay Y no he hecho nunca Ningún vídeo De este tipo Creo que os he enseñado Un poco como funciona Evolution Y me podéis poner En los comentarios Si lo vais a jugar o no Ya sabéis Que si por ejemplo Llegamos a más de 1.000 likes Podríamos hacer un vídeo Jugando yo A Evolution Contra vosotros ¿Vale? Un vídeo contra suscriptores Y podría estar Muy muy bien Así que Nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Como siempre os digo No sé cuándo subir este vídeo Mi idea es subirlo El viernes Así que Pues ya sabéis Que los sábados a la una Tenemos colocando cartas En el álbum Si no lo he subido el viernes Y lo he subido la semana que viene Pues ya sabéis que Todos los lunes Miércoles y viernes Subimos vídeo A las 4 Estarán muy atentos Muchas gracias por ver el vídeo Como ya os he dicho Y nada Un saludo y Adiós ¡Gracias!